Un barco camaronero fue asegurado por autoridades federales por haber estado operando en el polígono del refugio para la vaquita marina, así lo informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se trata de una embarcación de pesca de camarón denominado Mes de Uno, el cual fue interceptado por elementos de la Profepa, Marina y Gendarmería de la Policía Federal. A través del sistema de monitoreo satelital de Conapesca fue que se ubicó la embarcación dentro del área de refugio de la Mar Sopa, señala el comunicado de la Dependencia Federal donde las operaciones pesqueras se encuentran restringidas. La embarcación fue enviada para su resguardo en el Muelle Fondeport de San Felipe, Baja California, en donde permanecerá hasta en tanto se resuelve el procedimiento administrativo iniciado. Se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en la vía rápida a la mar a la altura de las fábricas del Boulevard Teranterán hoy por la mañana en la ciudad de Tijuana. Según fuentes policiales, los cuerpos fueron localizados a las seis horas. A la llegada de los oficiales de la Policía Municipal se constató que sí eran restos humanos, por lo que fue necesaria la presencia de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al menos medio centenar de elementos de la Dirección de Bomberos permanece combatiendo los remanentes del incendio iniciado en el almacén de la fábrica Newell Rubbermaid este miércoles pasado al mediodía. Carlos Álvarez Martínez, subdirector de la Dirección de Bomberos de Mexicali, dijo que las labores para controlar el siniestro están proyectadas para culminar al menos hasta este viernes. Debido a una estructura colapsada, se requiere introducir maquinaria pesada para la remoción de escombros y sofocar las llamas que se encuentran debajo de estos. El saldo de daño es aumentado, ya que por lo menos cinco autos resultaron totalmente quemados, los cuales estaban en un estacionamiento contiguo al almacén sin estrado. Además, otra decena de vehículos presenta daños parciales.